Un tema que ha estado muy en palestra en estos días. En el tapete. En el tapete, perdón, esa es la palabra correcta. Después de 14 años, mi hermano, que ya nos habíamos olvidado de eso, es el tema de Mickey Breton. Wow, sí. Sí. Ya nos habíamos, la mayoría de los muchachos de hoy en día no conocen a Mickey Breton, donde antes de los domingos nos cerramos en casa a ver los relatos de Mickey Breton. Sí, muy famoso. Muy famoso eran los relatos. No teníamos nada más que ver. Fíjate algo, el muchacho, no sé si se le llama asesino o... No. ¿Cómo se le llama? Un homicida. Ah, un homicida. Bueno, el homicida... Hay una pequeña diferencia entre homicida y asesinato. Ok. El asesinato es planificado. Con premeditación, conlleva unos elementos constitutivos, premeditación, acechanza, y un término que no se utiliza mucho porque es la alevosía. Ok. Cuando tú lo planificas. O sea, voy a estructurar una idea de que voy a asesinar a tal persona. Y lleva el plan. El homicida es muy diferente. Es espontáneo, se puede dar aquí, de manera involuntaria, un accidente de tránsito, un homicidio involuntario, un disparo al aire, si estamos en un altercado aquí, se arma una discusión, un pleito, y yo cogí un cuchillo y te di una tocada. Eso es un homicidio. Ok, ok. Es una idea diferente. El homicidio, la pena máxima son 20 años, y el asesinato de 30 a 40. Wow. Bueno. Gracias por la aclaración. Entonces, el homicida, el señor ahora ha salido a dar declaraciones en los medios. Sí, he visto. Lamentablemente, yo, yo en lo personal, mira, en política, las personas no lo saben mucho, porque eso hace eso de comunicación. Sí. Eso es lo que yo hago tras bastidores. Y a lo primero que yo siempre, siempre, siempre apelo, es que la gente, en un caso que esté muy en la palestra, de un político, una figura, es que apelemos al olvido. O sea, te quedes callado sobre el tema, y ya el pueblo lo olvida. Porque aquí en este país, como hemos dicho en otras ocasiones, un tema tumba a otro. Claro. Por lo que yo entendí que lo mejor que pudo hacer el muchacho era quedarse en la sombra, en el olvido. Ya sus rostros, sus facciones habían cambiado. Totalmente. Él era muy delgado. Muy, muy, muy delgado. Tenía 19, 20 años, era muy delgado, y ahora está muy gordo. Un gordo. Yo no te voy a reconocer. Ni yo tampoco. O sea, es como tú dijiste, el rostro de él, todo el mundo lo había olvidado. El retón ya quedaba en una que quizá otra escena que salía, en un corte o algo. Pero, pienso igual que tú. Él... Mira, yo tengo una opinión muy personal. Lo que él está haciendo no es penado por la ley. Ok. Él no está haciendo nada que incurra en un delito. Es lo que básicamente, no sé si lo está haciendo intencionalmente, o lo está haciendo con ignorancia. Él está reviviendo esos momentos, ese dolor, específicamente de la familia. Yo vi, yo le he dado seguimiento al caso. Él dio una primera entrevista con el chico Sandy. Yo la vi muy buena. Realmente la entrevista se dio bien, fue muy profesional. Y él habló y él luce arrepentido. Es lo que al parecer le ha gustado este tema a la cámara. Entonces, va a donde Santiago Matías, donde a los foques, y ahí entonces la entrevista ya no es una entrevista. Ya es una especie de acusatorio. A él lo acusan, lo sacan de contexto. Los mismos entrevistadores, una crítica muy personal, no se vieron profesional. El chico Sandy dio una entrevista y preguntas puntuales. Básicamente, aquí no, aquí lo sacaron de foco. Él no tuvo control. De hecho, después de las declaraciones, he visto que se ha dicho que a los foques le pagó. Pero, mira, él está en libertad condicional. Su pena fueron 20 años, cumplió 14, y según lo que tuvimos acceso al expediente, a ver, ese muchacho dentro del penal tuvo una conducta intachable. O sea, ¿cuál es la función del que está preso condenado? Es hacer todo lo posible dentro del penal para reinsertarte a la sociedad porque en algún momento tú vas a salir. Aquí no es como en Estados Unidos que hay cadena perpetua. Aquí tú vas a salir en algún momento, joven, viejo, enfermo, como sea, pero tú vas a salir. Entonces, ¿qué tú le dices a la sociedad? Bueno, yo estuve preso, yo cumplí, yo pagué, pero me estoy reinsertando para yo poder convivir con los demás y no volver a cometer lo que hice. El tribunal de la ejecución de la pena vio que él realmente se reinsertó porque hizo muchos cursos. De hecho, él era profesor de informática dentro del penal. O sea, era un interno ejemplo que es una debilidad del sistema que personas como él lo tomen como ejemplo y lo lleven a un programa de que vayan a dar charlas a diferentes penales y no soltarlo. Así hay que darle una especie de seguimiento. Él está en una especie de medio libre, como se le llama. Es una libertad condicional porque tuvo méritos suficientes y a cumplir unas condiciones, unas condiciones básicas que establece el código que son obtenerse de beber bebida alcohólica, estar en un sitio de expendio de bebida, donde haya tumultos, cosas así, residir en una vivienda específica, si se va a mudar, notificarlo, cosas básicas. Pero lo que él está haciendo no es un delito. Te hago esta aclaración porque he visto a muchos periodistas y voy a citar uno específicamente a Ramón Tolentino. Todos nos identificamos con Tolentino. Muy populista, pero él lacera el derecho y él daña que reablan el caso, que reablan el caso porque él tiene que estar preso. Eso no es así. Él no está haciendo ningún delito. Que moralmente y socialmente él esté reviviendo esos momentos tan difíciles. Sí, pero eso no es penado. Eso no es un delito. Yo me hubiera gustado como que él diera una una única entrevista y que quede ahí, que se dedique a sus cosas. Pero él está haciendo una especie de mediatur. ya está rayando en lo que puede levantar ese dolor que tuvimos muchas personas con la muerte de Mickey Bretón. Que Mickey Bretón tuvo una época de oro porque sus relatos al inicio eran relatos muy básicos de relatos de cosas diarias, pero él le dio un toque a los relatos cuando introduce a los urbanos a la actuación. Eso ahí, eso fue un boom. Yo recuerdo Omega, El Lapis que eran los reyes de ese momento. John Distrito, Chombo Panablak, todos los urbanos y en esa ola de ese entonces que estaba la música urbana entonces esos relatos se dispararon y lamentablemente muere en esta en esta en esa situación tan depravida y fea. Entonces no importa lo que pase, no importa lo que diga el muchacho, ya es imposible que reabran el caso. No, eso no. Aquí no existe eso. Ya él cumplió ante la justicia él cumplió, cumplió 14 años, el tribunal entendió que él hizo todo lo que corresponde estando interno, entonces lo liberan condicionadamente, él debe cumplir con una condición hasta que cumpla los 20. Él debe cumplir con esas condiciones, firmar cada día y tiempo y ya fueron 20 años su condena, le quedan 6 o 5, pero él no está haciendo nada para que eso es para que quienes nos ven entiendan, no hay forma de que ese caso se reabra, no hay forma de que él lo vuelvan a condenar. Ahora, si él viola una de esas condiciones por las que él está libre hoy en día, sí pueden revocarle esa sentencia y enviarlo nuevamente, pero eso que le está dando declaraciones, no. Ah, bueno. Es lamentable porque se está hablando de una persona que ya no existe. Sí, claro. Falleció, no es bueno revivir esos momentos y esas últimas horas de esa persona. Sí, 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 sí. Se ve muy feo, veo personas también. Se ve muy morboso esa pregunta. Sí, sí. Yo digo que estamos como en la era al revés. Antes las cosas se cuidaban y se protegían, pero ahora es todo muy crudo. Demasiado crudo. Yo vi la entrevista de Chico Sandy, fue la que más me gustó. Fue muy profesional, él lucía muy arrepentido, pero esta Diablo Focke fue terrible. Yo no suelo ver entrevistas de Focke y sí lo vi para analizar un poco el tema y sí, no, no. El muchacho sí no estaba arrepentido, pero las preguntas que le hacían se veía que no eran con buenas inversiones. Sí, era una especie de paredón, lo estaban acusando y una persona lo sacaron de circulación. Sí, sí, sí. Como lo dicen popularmente, no le hicieron una entrevista profesional. Ok, tú vas a hacer una entrevista, muy bien. O sea, haz un cuestionario, intenta verificar cuál es su estatus, cuál es su mentalidad en la actualidad. Su psique, sí. Sí, pero atacarlo fue fuerte. Nada, nosotros aquí, hasta aquí, este pequeño bloque, ahora así se llama, así le dicen. Bloques. Metiéndole al bloque. Ajá. Metiéndole al bloque. Hasta aquí, le metimos a este bloque y nada, no se pierdan todos los videos que estamos subiendo a esta página. ¡Gracias!